Una de las parejas que se veía más sólida dentro de nuestra frándula, al parecer, ya no seguirá más. La bailarina Yamna Lobos y el actor Cristiana Arriagada terminaron su relación. Es así como la chica Rojo y el actor de TVN habían convertido su relación sentimental en una de las más sólidas y de bajo perfil dentro de nuestro medio, y lograron durar por más de cinco años. Intrusos. Pero esta relación también tuvo altos y bajos. Hace un tiempo se rumuró que la bailarina le habría sido infiel a Cristian con el integrante de Gingo, Camilo Huerta, y que esta infidelidad fue el factor por el cual Yanela Marengo habría decidido terminar con Huerta. Por su parte, Cristiana Arriagada siempre confió en su polola, pero sin duda esto provocó que la relación con la bailarina de alguna manera se debilitara. Informaciones indican que la pareja estaría tomando el término de su relación con Mauret, y como siempre, tratando de que la prensa no se entremeta en esto, como lo fue todo el tiempo que estuvieron juntos. Yo quiero decir primero que Yamna y Cristiana Arriagada son de esas parejas que llevan mucho tiempo, ¿no es cierto?, y como ese tipo de parejas también van, vuelven, van, vuelven, ¿no es cierto?, y siempre, pero dicen que esta última pelea habría sido fuerte, fuerte, fuerte. Yo no sé si las cosas volaron por la ventana, como en otras peleas que hemos visto, pero dicen que habría sido ya más definitiva y que podría significar el fin de esta pareja emblemática. Mucho más, mucho más, mucho más, ¿cuántos ya han de ellos Ricardo más o menos? Mucho más, ¿vienen juntos por lo menos hace dos años? Mira, a ver. Sí, yo no sé si este, ocho años. Sí, 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 yo trabajaba en la noción domingo, el año 2000, el 2004 y el 2005, y ellos ya estaban juntos. Ya estaban, siete años. ¿Seis años? Sí, siete años. ¿Van para siete años? ¿Sí? ¿No será que nunca consolidaron la relación con un matrimonio y por eso ya está produciendo conflicto? Mira, la verdad es que, a ver, yo sabía primero que ellos son bien apasionados ambos, pero especialmente ella. Y ella es bastante celosa también de él. Ah, ¿en serio? Sí, fíjate que yo tenía entendido eso. Bueno, yo le recuerdo también que hubo un rumor muy fuerte de que ella habría sido el fiel. Y en algún momento también hubo un rumor muy fuerte de que él había sido el fiel. Que coincidió con que ellos habían terminado. Solo rumor. O sea, habrían tenido una pareja en el tiempo que no estaban juntos, ¿no habría sido el fiel día entonces? Claro. Ah, bueno. No se sabe. No se sabe que fue primero, si el huevo o la gallina. Yo hablé con Yamna luego hace un poquito rato atrás. ¿Y qué te dijo? Y Yamna me cuenta y reconoce si es verdad que están un poco distanciados, que están un poco peleados, pero nada grave. ¿Pero siguen viviendo juntos? Siguen viviendo juntos. ¿Han distanciado de pieza entonces? Bueno, seguramente, no sé. Pero es una pelea más de las tantas peleas que puede tener una pareja que lleva tanto tiempo y que son tan apasionados como ellos. No, perdón, oso luminoso.